Antes de comenzar amigos le queremos pedir que por favor se suscriban al canal ya que eso nos ayuda a seguir creciendo en esta plataforma Bueno, eso fue todo por el día de hoy, esperemos que el video haya sido de su agrado, les recordamos que con su like y suscripción nos ayudarán a que este canal siga creciendo Tampoco olviden dejarnos su opinión en la caja de comentarios En la pantalla les estaremos dejando nuestras redes sociales donde estaremos publicando información acerca de futuros videos para el canal Sin nada más por el momento nos despedimos, hasta luego